Retornamos, Ruta Electoral por Luna TV, Canal 53. Vámonos con los que están ahí, que estamos ya casi al filo. Citada por la Fiscalía, la buenona directora de Guayabal por agresión a policía. Bueno, hay una querella y hay una advertencia en la citación. Oiga esto, una advertencia, que si no van a pedir orden de arresto contra ella. Sí, pero eso se agrega en todas, en todas las citaciones. Si usted no se presenta, solicitaremos orden de arresto. Esto es como una rigurosidad. Está bien, no hay problema, tiene la advertencia. Vamos a ver si va a ir o no ahí. Ahora, me dijo a mí un perremeísta, pero que esa es ella. Ella se ha comportado así toda la vida. Sí, pero... Ella ha dado galletas toda la vida. Y que al esposo de ella, al que era esposo de ella... ¿Al que era o qué? Al que era. Le tiró el vehículo encima. Ah. Sí. El tipo como que... El hombre como que no escuchó con atención algo que le... Ella le dijo unas instrucciones y le cayó atrás con el vehículo y se lo tiró arriba el vehículo y el hombre salió corriendo. La impresión de que a mí me da de esa señora es aquel cuento. Esta noche aquí, tal cosa contigo y sin ti. Y yo le voy a decir algo. Esa señora se ve que esa señora llamaba. Fulano, prepárate que me toque esta noche. Y la señora que elegante. Una señora, una dama elegante, la alcaldesa. Ponga la fotografía de nuevo, por favor. Es una dama elegante. Sí, pero... Entonces, eso como... Ahí no que está... Sí, pero... Esa actitud de ella, ese comportamiento de ella, no va de la mano con su belleza. Cuando una mujer pare, da luz, alumbra y trae una niña hermosa, con ella no viene la educación y la buena forma. No viene enganchado de una oreja a buenas costumbres. La buena costumbres hay que dársela en el hogar primero y después sobre la base del estudio. Pero otro... Independientemente de que sea buenmosa, que sea tuerta, fea o no. Pero... Ahí no que está porque sea buenmosa, no, que gran cosa. Pero otro perremenista me dijo, es que ella trabajaba en una empresa privada y a los empleados le hacía lo mismo. No, no, pero ella puede trabajar en 10 empresas. Ella no... Esa actitud agresiva de ella. Que lo tenía, que cuando ella era jefa de una empresa ahí empuñada. No, no, no. Tú estás hablando de la Fabril. A usted le gusta tirar las cosas y no asume la responsabilidad. Ella trabajó mucho tiempo en la Fabril. Ahí trataba a los empleados como zona franca. Sí, pero en la Fabril nos enseñan eso. Y los dueños de la Fabril, con el ingeniero Félix García a la cabeza, no se conocen aquí como maltratadores de empleados. No. Ajá. Ni negadores de los derechos que les tocan a los empleados. Mi amigo el ingeniero Félix García. Podrán acusarlo de otra cosa. No, pero no hablamos del ingeniero, hablamos de ella. Porque es una costumbre de ella. Porque ella es así. Pero en las empresas de Grupo Linda, que es como se llama, no se practica el aperrear, el maltratar a los trabajadores y a los obreros. Es que ella es así. Es que su naturaleza es así. Ella se parece al cien pies. El cien pies... No, no, es cien pies. Perdóname, escúchame. Dice el cien pies. No. Estaba la... Venía la... Franklin, venían de Bueda a los ríos y los animales estaban cruzando para el otro lado. Y entonces el alacrán le dijo a el sapo, crúceme señor sapo. Y entonces el sapo le dijo, no, tú eres capaz de pincharme y vendenarme. Don sapo, crúceme, vea que nos vamos a ahogar. Ya yo no puedo cruzar nadando, crúceme usted que usted tiene la habilidad. Convenció el alacrán al sapo. Pues súbete ahí, está bien. Y se tiraron para cruzar el río. Y cuando va por mi tal, le dijo el alacrán, perdóneme señor sapo, pero esta es mi naturaleza. Y le metió la pezuña. Esa señora, esa es su naturaleza. Violenta, arrogante. Se nos acabó el tiempo. Y no está más electoralmente ella en Guayabaja. Dice que está bien. Sí, ella es gerencialmente, ella no es más la alcaldesa allá. Y el candidato de la oposición tiene un comportamiento más cuestionado que el de hecho. Ah, pero qué mala suerte tiene Guayabaja. Qué mala suerte tiene Guayabaja. Es más cuestionado que ella. Que su incumbente y sus aspirantes. Tengan ese tipo de comportamiento agresivo. No, don't you. Se nos acabó el tiempo. Bueno. Entonces, los temas que quedaron. Bueno, si están vigentes, si no, yo siempre, siempre habrá tema. Si no lo buscamos. Será hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana. Esteban Rosario, espéralo. Que va ahí. Sí, sí. Y le voy a pagar la cuenta a los grandes. No. No.